¡Hola Juguetuberos! ¿Cómo están? Pues espero que estén súper felices como yo les doy hoy por estar aquí con ustedes y porque les traigo un nuevo video. Y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar este Rescue Hunt y para eso vamos a ver la caja primero, así que acompáñenme. Y bueno, pues primero vamos a ver la parte de aquí de la caja. Miren, por aquí dice Rescue Hunt, aquí dice adóptame, quiéreme y prepárame. Por aquí podemos ver estos bichos que se ven súper, súper tiernos y dice encuentra el bicho oculto. Y bueno, por ese lado podemos ver que dice por favor no más pulgas. Aquí abajo es certificado oficial de adopción. Vamos a darle la vuelta a la caja. Y bueno, por aquí podemos ver el logo de Rescue Hunt. Aquí dice rescata tu mascota hoy. Y podemos ver aquí una imagen de una niña con su Rescue Hunt. Por aquí abajo podemos ver los diferentes Rescue Hunts que hay y que venden. Y bueno, pues por aquí dice que es un Rescue Hunt. Un Rescue Hunt son mascotas adoptables para rescatar, arreglar y cuidar. Ahora necesitan tu amor y cuidado extra mientras los cuidas para que recuperen su salud. Entonces, limpialos, ayúdalos a sanar y dales un hogar propio. Y bueno, pues dándole la vuelta podemos ver todo lo que hay que hacer para sanar al perrito. Por aquí dice seca mis lágrimas, hazme sonreír, limpia mis patas con agua tibia, quita las pulgas, encuentra la garrapata, desenreda mi pelo, levanta mis orejas y dame un nombre. Eso es todo lo que hay que hacer para curar al perrito. Bueno, por aquí dice otras cosas, vamos a ver. Dice, hay muchos accesorios para coleccionar, ¿cuál obtendrás? Retira el vendaje y broche de seguridad, despega la bandita, personaliza el yeso con etiquetas y colorea o colorea el cono. Ok. Así que bueno, ya vimos lo que trae la caja, ahora es momento de abrirlo y empezar a rescatar al perrito. Así que vamos allá. Ok, pues ya sacamos al perrito de su cajita y miren, está súper lindo, solamente que está llorando y está muy lastimado y es súper, súper triste. Así que vamos a ayudarlo a que deje de llorar. Y lo primero que dice aquí en la caja es quitarle las lagrimitas, así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ok, pues ya le quitamos sus lágrimas, estuvo un poco complicado, pero ya, ya se las quitamos. Y ahora dice hazme sonreír y creo que hay que sacarle su lengüita, que está acá. Ok, sí, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle las pulgas, así que eso es lo que vamos a hacer. Déjenme, busco pulgas. Por aquí no sé si puedan apreciar, pero hay una pulga, así que vamos a quitársela. No veo más pulgas por acá. Miren, aquí tiene otra pulga, no sé si la puedan apreciar. A ver. Y por acá tiene otra. Listo. Las pulgas están súper tiernas porque tienen hasta una carita y creo que ya son todas las pulgas que trae este perrito. No le alcanzo a ver otra. No, no tiene más. Esas son todas las pulgas y quiero mostrarles cómo se ven las pulgas porque están súper tiernas. Tienen una carita. Miren nada más su carita, está súper linda. Las pulgas están muy tiernas, pero bueno, sigamos curando a nuestro perrito. Ok, ahora dice que encontremos a la garrapata, así que es hora de buscar a la garrapata. Qué miedo que nos aparezca la garrapata, pero bueno, hay que ser valientes y buscarla. Juguetuberos, encontré a la garrapata y no, no está en el perrito, está aquí en estos accesorios. No sé para qué vienen. No sé si es para que se la pongas o no sé, pero trae hasta un mini instructivo. A ver, vamos a ver para qué es la garrapata. Es nada más, creo que para enredarla o algo así, no lo entiendo muy bien. Bueno, pues el siguiente paso es desenredarle el cabello, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desenredar su cabello para que quede bien guapo. Ok, pues ya lo terminamos de peinar. Ahora dice, retira el vendaje y broche de seguridad. Creo que no hay un broche de seguridad, pero sí hay vendajes, así que esos los vamos a quitar. Que es este, por ejemplo. Miren. Ok, dice, personaliza el yeso con etiquetas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, miren, en mi libreta tengo etiquetas de perritos, así que las voy a poner en su yeso. Ok, pues ya personalizamos el yeso y ahora lo que dice es que coloreemos el cono, así que lo voy a colorear. Ok, juguetuberos, pues después de como mil años ya quedó. Miren, así es como lo coloreé. Creo que se ve muy tierno, me encantó como quedó. Y bueno, pues vamos a ponérselo a ver cómo se le ve. Ay, creo que se le ve súper, súper cookie. Me encanta. Se le ve justo como en la imagen, muy colorido. Y traté de que se pareciera un poco al de la imagen, así que bueno, hice mi mayor esfuerzo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es llenar su certificado de adopción. Mírenlo, aquí está. Y su nombre va a ser Aidan Gallagher porque hoy es el cumpleaños de mi actor favorito que es Aidan Gallagher. Y pues vamos a ponerle ese nombre porque cumplen el mismo día. Mírenlo, aquí dice rescatado por... Y aquí dice fecha y hoy es... Mírenlo, del 2021. Listo, ya está su certificado oficial de adopción. Así que este perrito es oficialmente nuestro. Ok, juguetuberos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta familia juguetubera. Y este juguete nos da una valiosa lección que es de que no compres, mejor adopta un perrito de la calle. Y hazlo muy feliz como hicimos feliz hoy a Aidan. Y bueno, no olviden ir a seguirme a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. E ir a seguir a mis hermanitos Los Chocos y mi nuevo canal Val. Bueno, pues ahora sí. Bye.